Oye, ¿nos vamos a tardar o qué? Bueno, y ahora opinar sobre su selección es un poco complicado porque ya el Mundial está empezado, las sensaciones son difíciles de gestionar porque empiezas ganando 7-0 a Costa Rica, luego empatas contra Alemania, la derrota de Japón y demás. Pero bueno, fuera parte del estilo de los partidos que hemos visto y demás, ¿su selección te gusta? ¿Habrías cambiado algún jugador por otro? ¿Te gusta que sea tan joven? ¿Crees que se ha precipitado con algún que otro jugador? Cuéntame. Mira, yo por ejemplo del partido frente a Japón lo que no me gustó de España es que no compitió, que es precisamente yo creo el adjetivo que mejor define a esta selección o a los equipos de Luis Enrique, que compiten siempre muy bien, pueden ganar, pueden perder, pero siempre compiten bien y ayer no compitieron bien contra Japón. ¿Crees que España dejó de lado la victoria para quedar segundo? No, imposible, imposible. Conociendo a deportistas, hablando con ellos, el deportista juega para ganar, luego muchas veces lo que piensas que no vamos a quedar segunda, se da la vuelta y acabas eliminado, de repente te toca un cruce peor. Yo creo que al final el jugador en este caso va siempre, siempre, siempre a ganar y no me lo creo. Otra cosa que dentro de la derrota casi te ha venido hasta mejor enfrentarte a Marruecos y a Portugal en caso de que ganes, que creo que hubiese sido, no sé si Croacia y Brasil. No sé quién hubiese sido en primera ronda, pero no, no, no. Ha salido bien, pero no era la intención de la selección, estoy seguro de ello. Y a mí, ¿se ha dejado jugador Luis Enrique? Sí, se ha dejado a Canales, se ha dejado a Llego Aspas, se ha dejado a Borja Iglesias, se ha dejado a jugadores importantes que creo que no iban a cambiar a la selección. No se ha dejado a ningún genio, no se ha dejado a ningún crack, no se ha dejado a ningún Xavi, a ningún Iniesta, a ningún Torres, a ningún Villa, a ningún Puyón, a ningún Casillas. ¿Por qué no los hay? Hay una clase media alta, con jugadores muy jóvenes, que poco a poco van a ir forjando su futuro, porque son todos muy jóvenes, y creo que Lucho ha ido convocando jugadores de su guardia y pensando en lo que quiere jugar Luis Enrique. Sarabia no ha demostrado este año el nivel que ha demostrado, por ejemplo, Iago Aspas o que ha demostrado Sergio Canales, pero es un jugador que a Luis Enrique le encaja bien y él piensa en su equipo, no piensa en lo que haya hecho ese jugador en su equipo. O pasa con Dani Olmo, o pasa con otros jugadores que quizá no han demostrado lo que han demostrado otros, pero encajan en la perfección en su sistema. Por lo tanto, hay que respetar al entrenador. Si alguien se piensa que Luis Enrique se va a llevar jugadores a un Mundial por amiguismo, o él mismo se va a pegar un tiro en el pie llevando jugadores que están mejor, que se quite eso de la cabeza porque Luis Enrique es un ganador, y lo que hace es con el objetivo de conseguir llegar lo más alto posible. Hombre, y primando el grupo, yo creo, ¿no? Yo creo que Luis Enrique busca formar una familia, un grupo. De hecho, el ejemplo perfecto, creo yo, es Bélgica, que tiene muchísimas estrellas, y sin embargo, cada día sale un rumor nuevo de que hay crispaciones en el vestuario, de que no se hagan bien, y fíjate lo que ha pasado. Sí, mira, yo conozco a Iago Aspas y es un tipo encantador. No conozco a Iago Aspas dentro de un grupo, lo mismo Iago Aspas es una persona más reservada, que ya es más veterano, y que a lo mejor no va a encajar tan bien con los jóvenes. Pues puede que Luis Enrique se haya equivocado, porque Iago Aspas podría encajar o Canales en la selección perfectamente. Claro que Luis Enrique puede equivocarse, pero yo creo que ha demostrado en los años que lleva como entrenador y también como jugador que es un tipo que se equivoca poco, y que las decisiones que toma le suelen salir siempre muy bien. Bien, en España hay buen rollo, y eso se nota, eso se nota que todos los jugadores se llevan bien, que Carvajal con Coque, que son rivales desde hace muchos años en finales de Champions, Madrid-Atleti, se dan besos, con Llorente pasa lo mismo, que Gabi, Pedri, Ferran, los del Barça encajan perfectamente también con los jugadores de los equipos, y ese buen rollo se transmite, por ejemplo, en el partido frente a Costa Rica, o en el partido frente a Alemania, oye, el otro día contra Japón, pues no puede salir todo bien, y hay algunos partidos que te anulas y no termina de salir. Pero que primer buen rollo siempre es un punto extra, aparte es con ventaja. Tienes que ser muy, muy, muy bueno y muy profesional para en una selección o un equipo roto que los resultados salgan. ¿Crees que España es candidata a ganar el Mundial? No favorita, candidata. Candidata sí, candidata lo es. Y favorita yo te diría que entre las cinco primeras también, porque tenemos al mejor entrenador, creo que del Mundial. Yo me gusta mucho Simeone, Guardiola y Klopp, fijaos qué distintos entre ellos, y yo a Luis Enrique le meto, por supuesto, ahí. Y tenemos un equipo con jugadores ya experimentados, creo que Gabi y Pedri, su mejor versión, siempre la sacan con España, que van a ir a más, que todavía no han jugado los 100 mejores partidos de su carrera, y entonces nos los van a ir regalando poco a poco, hay que disfrutarlo. Y quizá no tengamos la solidez defensiva que tiene Brasil, o la magia arriba que tiene Francia, pero el conjunto me gusta. Y creo que a un partido, esta selección es muy peligrosa. Ahora mismo, si piensas en corto, dices, ganando a Marruecos y ganando a Portugal, estás en semis. Yo creo que España perfectamente puede ganar a Marruecos y a Portugal. Si me lo dices del Atlético de Madrid, por ejemplo, y me dices, no, tienes en octavos de final de Champions, que no es el caso porque no está, al Chelsea y luego en cuartos al Manchester City, te digo, bueno, pues que las maletas las vayan preparando porque lo dejo a una semifinal va a ser una epopeya. Pero con España lo veo muy, muy posible. Vale, pues te he dicho antes que quería que te mojases un poco. Te iba a preguntar, ¿hasta dónde crees que llega a España? Una apuesta. Vamos a poner semifinales. Y ya en semifinales, que pase lo que tenga que pasar, pero creo que España puede estar perfectamente en semifinales. No sé cómo quedarían ahora los cruces. Sabéis también, sabemos que de repente Marruecos comienza marcando y se te lesiona a Pedri o te expulsan a un jugador y la película cambia. Y la película cambia. Un partido, yo creo que no existe un analista que lo pueda clavar. Es muy difícil, si no, todos seríamos millonarios, porque apostaríamos y nos lo llevaríamos todo. Y eso no suele pasar. Así que yo la voy a colocar como entre las cuatro mejores. Que creo que España es una de las cuatro mejores selecciones del Mundial.